Efectivamente, así como en el aspecto visual de la película se superpone, ya hemos dicho, todos los estilos, en los más yo creo que coincide todo lo que habéis dicho vosotros, pero además está todo el bodevil, el burlesque, es decir, todos los teatros que es donde se han hecho, pues todos los grandes, desde George Burns, WLC, Fields, todos han salido. Eso es una tradición que en Nueva York particularmente tiene que ver mucho con toda la comicidad judía. Había incluso teatros propios de judíos, bueno, pues donde fue a buscar, por ejemplo, a Paul Mooney en un momento determinado, a Hawks para rodar Scarface, etcétera, o sea que había tragedia y había también humor. Pero yo creo que, como apunta Miguel, la base de la modernidad absoluta y permanente, porque es que los Mars no han pasado nunca de moda, probablemente eran incluso demasiado modernos, incluso anticipándose al gran dictador, reside fundamentalmente en la utilización de todas esas técnicas para llegar a una conclusión de destrucción total de caos y del absurdo. De tal manera que, visto con perspectiva, gran parte de lo que en España fue el teatro de Jardiel Poncel y luego de Miguel Miura, en gran parte, que tres sombreros de copa, que tiene que ver mucho estilizadamente con esto, es prácticamente de esta época un poco más allá, imagino que a lo mejor se estrenaría, porque la dependencia de Miguel Miura del cine, bueno, ha sido decisiva y no se ha estudiado de manera definitiva todavía ese aspecto. Pero ese grado de llegar al absurdo que va a llegar luego en el teatro de Ionesco, la cantante Calva de Samuel Béquez, etc., está aquí presente, incluso en los diálogos con los Gagman. Ahí he citado a Chicolini, a Chico, bueno, ese diálogo, bueno, ese monólogo genial de que el lunes fuimos a vigilarle y no estaba en casa, nos engañó, el segundo día fuimos al partido de fútbol, a las carreras, él nos engañó a nosotros y nos fuimos, luego nos engañamos a todos, bueno, es de una absoluta... Y nos engañamos a todos, no fuimos ninguno. No fuimos ninguno. Y dice, bueno, ¿no lo vigilaron ustedes? Y dice, ese es el truco. Dice, fue al día siguiente, ¿qué pasó al día siguiente? Y dice, creo que nos equivocamos. Bueno, es tan absurdo, tan demoledoramente absurdo, que eso puede efectivamente haber empezado de una rutina de Bodeville, de Burlesque, pero está tan depurado por los Gagman, por ellos, que de igual forma que Leo Macari coge una situación, un gag mudo, y podremos hablar, por ejemplo, de las secuencias con Edgar Kennedy, el vendedor ambulante, que son absolutamente, de alguna forma, las continuaciones de Laurel y Hardy funcionando prácticamente casi sin palabras y con un leitmotiv consistente siempre, como en todas las rutinas del cine mudo, que hay que quemar el sombrero, que es la base definitiva y la película acaba con una coda que es cuando no te lo puedes imaginar que resulta que en la primera de las aventuras galantes de Arpo, Camino del Frente, aparece en la casa donde va a aparecer, que es curiosamente la mujer de Edgar Kennedy que señala. Yo creo que eso es importante, es decir, la ruptura del argumento del absurdo con los diálogos, con los comentarios, que además es que la gran virtud de la película es que se compadece el aspecto visual caótico, pero muy lógico, que creo que eso es importante, la lógica dentro del caos visualmente en la progresión de las secuencias, todo resulta caótico en la presentación porque nunca te esperas lo que va a hacer, pero lo que hacen resulta lógico en el orden interno de cómo se va expresando. Eso en los diálogos también funciona. Una vez que te metes dentro de la película encuentras normal las barbaridades que dicen, las salidas de tono y bueno, incluso se compadece, como ha dicho Miguel, con aspectos visuales porque va cortando las tijeras y hay un gag visual magnífico que es cuando entra cepo y aparece con el canotillo partida, acaba de salir, o sea, que tomarse ahí claramente y dice, qué locura, no, no, es que es la una tijera de Macari y va destrozando todo lo que se encuentra sobre la marcha. Yo creo que ese es un aspecto importante porque se adelantaron, por supuesto, por completo, algo que se iba a hacer en Europa en los años 40 y en los años 50, sea en tragedia o sea con el caso de Miguel Miura, un actor, un autor maravilloso y extraordinario, llegando a las consecuencias de esto. Cuando hemos hablado ahora de Miura y de Jardiel, siempre que he leído la turné de Dios, que me parece una cosa absolutamente genial, siempre he pensado que se habría que haber hecho con los hermanos Marques realmente. Claro, claro. Estaban en esa misma línea y lo debe dar un poco lo que decía Miguel también, como hubiera sido el dictador Groucho. Hay una anécdota que a mí de todas las que he oído y que me parece que es cierta de Franco, que aparte de eso probablemente le gustaría Groucho, pero es de sopa de ganso la anécdota de Franco, porque él tenía dos coches, claro, no tenía un coche para salir, iba en un coche, iba él o hacían que iba, eran dos coches gemelos y parecieron que le preguntaron, excelencia, hoy ¿cuál de los coches quiere usted, el número uno o el dos? Y dijo él, sí. Lo cual quiere decir que eso es pura sopa de ganso, habría imitado mucho de Groucho. Hay una cosa que yo creo que sí, que la has tocado tú antes y que tiene mucho que ver con el éxito de esta película y es el ritmo y que Macarey haya suprimido los intermedios musicales que de alguna manera tenían un lastre siempre en las películas de los Marques, se detenía la música cuando Harpo cogía y empezaba a tocar el arpa de una manera muy seria, muy trascendental, muy solemne. A mí me parece que eso arruinaba un poco las películas de los Marques, él las ha quitado, ha quitado un par de números musicales, ha quitado el romance entre Cepo y entre la chica, entonces a mí me parece que eso le ha dado una velocidad, aunque la película se queda en una hora y nada, y una hora y pocos minutos, eso le ha dado que es un vendaval tan continuo que es lo que a mí me parece que hace que sea la mejor película de los Marques, no hay intermedios pesados. Un día antes la frase esta de Renoir que decía que Macarey era una persona, el director americano que mejor entendía a las personas, yo creo que eso se extendía incluso a los Marx, yo creo que los entendió muy bien, mejor que los demás y que les impuso una cierta disciplina que era necesaria y al mismo tiempo lo que no podía hacer era eliminar su verdadera naturaleza, su verdadera naturaleza era huracanada y entonces lo que hizo fue potenciar ese lado de la película de huracanada y de una manera que además no resultara monótono, por eso él le introduce, que eso es típico de Macarey, las modulaciones rítmicas, cosa que consigue alternando las escenas totalmente ajenas, en principio los Marx de origen Laurel y Hardy, en principio Laurel y Hardy y los Marx no tienen nada que ver, pero de repente si te fijas por ejemplo la escena del espejo es un poco una pantomima en la que te imaginas perfectamente a Laurel haciendo ese tipo de gestos y ese tipo de movimientos con los que se sorprenden y se regatean a sí mismo en torno a un espejo imaginario y es la típica idea como comían sopa sin platos y sin cucharas en uno de los cortos dirigidos por Macarey también, que me parece una historia de fantasmas o algo por el estilo y le servían y le servían, entonces hacían como que comían sopa. Y si no, yo iba a decir que todo eso, pero además lo que comentaba al principio de la película, las secuencias dentro de la propia película, esa secuencia que acaba en el espejo viene precedida por una secuencia clásica de Bodeville, que es la aparición de Groucho en la habitación de Margaret Beaumont y luego cómo van entrando todos sucesivamente en la habitación, incluso con el marido o el amante metido debajo de la cama, es decir, cómo está estructurada prácticamente una película dentro de la película y todo tiene su secuencia y su ritmo, todo está modulado para que aparezcan luego los tres que han estado entrando previamente con la situación previa en el piso de arriba de la casa. Está toda la película construida así, de igual forma que las dos secuencias del vendedor en la calle están moduladas y parece que son exactamente lo mismo para llegar al final, pero hay que ver el ritmo con las pocas cosas que se hablan y acabando ya con la última secuencia que es arpo metido dentro de la limonada y cómo se van todos, porque son de una crueldad además que es gran parte de la enorme crueldad que es la que provoca la risa del espectador a base de la humillación de los personajes. A mí me parece que Macari, como había hecho ya esos cortos cómicos con Laurel y Hardy, etcétera, él entendió que esto no era una película tradicional, como se ha intentado hacer otras películas de los más que tenía un argumento y entonces él hace como ocho o diez cortos en la película, los estructura de tal manera luego con ese talento que tuvo que fue único de alargar y estirar el tiempo, que eso lo hacía como nadie, que ya lo hacía con los Mars y lo hacía con todo el mundo, le tiraban a un tipo una tarta y entonces le decía quieto no te muevas y a la gente empezaba a reírse cada vez más porque este tío se quedaba imperterrento. Bueno, pues eso lo ha hecho aquí, ha cogido la escena del carrito de los cacahueses, la escena de cuando se meten debajo de la cama, la escena del espejo, la escena de vamos a la guerra y entonces lo que ha estructurado son como ocho o diez cortos pequeños dentro de una película que le sirve perfectamente a la locura de los Mars. Y eso es un acierto. La guerra no sé si la habrá visto Gila, pero es una guerra de Gila, no sé si la habrá visto Gila, ya que hablamos de humoristas españoles, pero prácticamente es musical. Es como una llena de alegría y mira la guerra, es extraordinario. Hay un aspecto muy curioso que se ha señalado aquí ahora, la cuestión del diálogo, yo creo que es la primera película importante en la cual el diálogo está jugado con esa fruición y que va a dar un juego enorme, Billy Wilder por ejemplo en algún momento ha tenido problemas de reparto porque si tenía Jack Lemmon que era capaz de hablar a una gran velocidad y reaccionar con mucha facilidad y con mucha rapidez a todo lo que le decían, sin embargo me encontraba que la actriz o el actor que tenían que dar en la réplica no conseguían ese ritmo y aquí está muy bien logrado e incluso, por desgracia que a veces es imposible de traducir en unos diálogos, pero en muchos momentos de la película, en el original, una frase, generalmente chicos suele entender muy mal lo que le dicen, da lugar a un Jack que se complica, o los dos. En un momento Arpo, cuando van a informar de lo que han hecho en ese fin de semana que habéis contado ahora, resulta que Luis Cargill se pone nervioso y dice, pero bueno, tenéis el informe, y claro que el informe es récord, igual que los discos de música, tenéis el informe, entonces Arpo tira al aire el disco y le pega un tiro, o sea que otro momento cuando está al comienzo de la primera fiesta, dice esto es un día de gala y entonces Groucho entiende a Gal, a Dale, o sea en vez de a Gal, a Dale, a Gal, a Dale, separado, que quiere decir que en vez de ser un día de gala, sería una chica al día, bueno y de esa forma continúa su diálogo, o sea, esto está lleno en el original, que es intraducible, es imposible en un doblaje coger la cantidad de frases que ellos distorsionan en otro momento determinado. Pero luego las que...